Vamos a comenzar esta sesión, yo quisiera que la comenzáramos dando un fuerte aplauso a aquel que como presidente del Pontificio Consejo para la Familia hace representación aquí oficial del Santo Padre, el Papa Benedicto XVI. Muchísimas gracias. Después presentaremos a cada uno de los ponentes. Permítanme una pequeña reflexión para iniciar esta segunda parte de esta mañana en la reflexión que se va a hacer sobre los temas propuestos. Lo he titulado La Familia sin Ideologías. Afirmaba el Beato Juan Pablo II en su exhortación apostólica familiaris consorcio que la familia en los tiempos modernos ha sufrido, quizá como ninguna otra institución, la acometida de las transformaciones amplias, profundas y rápidas de la sociedad y de la cultura. Siendo preocupante el análisis que hace la exhortación apostólica familiaris consorcio sobre la situación de la familia en 1981, lo peor estaba por llegar. La emergencia de la llamada revolución sexual, esta revolución en la que convergen a la vez aspectos del pensamiento marxista, freudiano y liberal, se venía gestando como un nuevo paradigma liberacionista desde la primera mitad del siglo pasado y tuvo sus manifestaciones externas en el conocido mayo francés del 68. En poco tiempo, y favorecida por la llamada píldora anticonceptiva, la revolución sexual hacía su entrada con tres postulados muy definidos. La ruptura entre la sexualidad y la procreación, la ruptura entre la sexualidad y el matrimonio y, finalmente, la desvinculación entre la sexualidad y el amor. Esta cultura de la separación tiene sus fundamentos en el dualismo antropológico, en la autonomía moral afirmada desde el individualismo y el relativismo, de donde deriva un concepto perverso de libertad que no se fundamenta en la verdad de la persona y del matrimonio. Como escenario de fondo, estos postulados nacen del secularismo y de la negación de Dios. Después de aquella primera entrada de la revolución sexual, hoy los ataques a la familia vienen propuestos por la llamada ideología de género y por las nuevas teorías queer y fíbor. Estas atentan directamente sobre la naturaleza de la persona, negando el sustrato antropológico que sustenta tanto al matrimonio como a la familia. Los pasos que sigue esta segunda entrada de la llamada revolución sexual están también perfectamente definidos. Deconstruir la sociedad a base de deconstruir el matrimonio y la familia. Deconstruir la educación y la cultura. Deconstruir la persona y deconstruir las bases de la antropología cristiana. Si el instrumento que facilitó la primera revolución sexual fue la píldora anticonceptiva, en este caso los instrumentos son las llamadas intervenciones de reasignación de sexo, la manipulación de embriones humanos, la reproducción asistida y la cultura dominante que propiciada por el emotivismo y la manipulación del lenguaje pretende promover los postulados del feminismo radical, del relativismo moral y de la filosofía constructivista. Los síntomas que ponen de manifiesto la ideología de género son los llamados modelos de familias, las uniones de personas del mismo sexo con la posibilidad de adopción de niños, la reproducción asistida incluso en personas solteras, la llamada salud reproductiva, etc. Para afrontar este colosal desafío es necesario partir de los fundamentos antropológicos recogidos en la llamada teología del cuerpo del venerado Beato Juan Pablo II. En concreto hay que tener en cuenta dos tesis fundamentales, la unidad sustancial cuerpo-espíritu y la redención del cuerpo, o lo que es lo mismo, la unidad de la persona en el ser y en el obrar. Con estas dos tesis se puede responder al dualismo antropológico y a la reducción del amor a la simple emoción o sentimiento incapaces de construir una historia amorosa perdurable en el tiempo. De la mano del Beato Juan Pablo II afirmamos que el cuerpo no es una simple prótesis del yo, ni material biológico a merced de la libertad de la persona. El cuerpo es la visibilización de la persona, como un sacramento de la persona. Del mismo modo, la sexualidad es una dimensión esencial de la persona que es a la vez espiritual y corporal, y vive su vocación al amor desde la diferencia varón-mujer. La gracia de Jesucristo redime el corazón humano para que en el lenguaje del cuerpo se pueda expresar el amor que atraviesa todos los dinamismos de la persona. La virtud de la castidad posibilita integrar en el acto libre del amor conyugal los dinamismos físico-biológicos, los psíquicos y los espirituales. Desde estos presupuestos y utilizando los elementos de la antropología cristiana, el amor conyugal hay que presentarlo como un amor plenamente humano, total, fiel, exclusivo y fecundo. Por el sacramento del matrimonio, los esposos reciben una efusión del espíritu que les hace participar de la alianza Cristo-Iglesia, vínculo conyugal, y les concede la gracia de la caridad conyugal para que puedan amarse con el mismo amor de Cristo manifestado en la cruz. Además de desvelar las bases antropológicas del matrimonio y la familia, hemos de resaltar el carácter institucional del matrimonio natural y el gran bien social que supone la familia. Superando el emotivismo y el reduccionismo utilitarista que se hace del amor, hemos de presentar la institución matrimonial como la custodia del amor y la garantía de su perdurabilidad. El matrimonio es una institución prevista por el creador para la comunión entre los esposos y la procreación. Ambas dimensiones son elementos esenciales para el bien común que las leyes deben proteger. La familia, que nace de la unión sacramental de un solo hombre con una sola mujer, abiertos a la vida, es la mejor escuela de sociabilidad y auténtico patrimonio de la humanidad. A continuación, cedemos la palabra al cardenal Ennio Antonelli. Su interés por la pastoral de la familia y de la vida ha sido manifiesto a lo largo de toda su vida como sacerdote, como obispo y ahora como presidente del Pontificio Consejo para la Familia. Se pueden recordar aquí algunas de sus cartas pastorales en Florencia con motivo de la Pascua en las que con decisión, competencia y pasión afronta los temas más candentes de la posmodernidad. La televisión en la familia, cristianos en la sociedad pluralista, familia y sociedad, el amor cristiano en la familia y un largo etcétera. En esta última etapa, el cardenal preside el Pontificio Consejo para la Familia. Gracias. 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 Gracias.